Disculpe, me podría decir dónde está la oficina de trabajos. Bueno pero usted que carajos está haciendo aquí, no se permiten animales. Seguridad, saquen a este saco de pulgas de aquí. No esperes hoy el nuevo guaaaaa. Hey muy buenas mi gente querida y hermosa. En esta vez les traigo el tan polémico juego esperado. Universal Truck Simulator. Ha sido casi misión imposible traer un gameplay de este juegazo, pero más adelante les contaré eso. Bien se preguntarán por qué estoy en una gasolinera. Bueno es porque el juego se decidió buguearse y me dejó en la última gasolinera en donde llené el tanque. La cosa es que mi camión me lo robaron, y ahora el jefe me dijo que me van a dar otro en el almacén. Eso sí, me lo van a descontar de en cada quincena a la 20. Aprovechando que estoy en las calles, voy a atrapar algunos Pokémon. Bien mi gente, me tuve que estacionar aquí para poder grabar. Miren estos hermosos paisajes. En fin. Necesita novia urgentemente. Llevo 6 baños de estos en donde se queda toda la cacosa embolsada. Y si notan la calidad inferior del video es porque es parte del guión XD. Les cuento mis estimados, me dio risa pero me dio más tristeza, por lo que le pasó a un compa. Nuestro compa nos dice que andaba muy feliz manejando así como yo, pero se accidentó y se salió del camión para tomarle foto creo. La cosa que ya después no pudo subir, así que vendió el camión y todo lo que tenía, y ahora ha quedado varado en medio de la nada XD. Y no sabe si regresarse a pie o desinstalar el juego y perderá todo su progreso. Historia real según los comentarios de Google Play. Estos caminos de Europa son otro nivel mi gente. Muy bonitos paisajes. Aunque es bastante transitada, parece que todos vamos haciendo convoy XD. Oh no, cuidado, ufff, menos mal este camión tiene buenos frenos, por cierto se me olvidó decirles que me alquilé un Scania. Y por qué se preguntarán, bueno pues, porque estéticamente me gusta, sé que no es el más potente, pero para gustos colores dice el dicho. Pero qué belleza, miren estas vistas. También el otro lado. Yo veo vistas así de hermosas, y yo me siento mal porque soy feo a la 20 jaja. Pondré una lista de feos pero hermosos, ¿quién más se apunta? Jaja, se me acaba de ocurrir hacer un listado y ponerlo en la descripción de todos los videos a partir de ahora, para todas las personas que me comentan que quieren estar en esa lista XD. Y aquí estamos de vuelta mi gente, haciendo convoy forzado con estos lentos a la 20. Los quiero adelantar pero no me dejan los del sentido contrario. A ver espera veo qué horas son. Guadalajara. Pero qué hijo de la mañana. Ni se enmutó ni nada. Menos mal no sufrí muchos daños visuales. Pero si tengo ya algunos daños internos. Me tocará ir al mecánico a que me roben hasta el alma. Ganas de irme a vivir aquí en el juego tengo jaja XD. Bien mi gente este es el lugar de destino. Los trabajadores ya se estaban cagando lo más seguro jaja. Llegó la prueba de fuego, estacionar la carga. Bien mi gente se cumplió. Apenas empiezo en este juego. Poco a poco iré ahorrando para comprar cositas. Ya regresamos a la base. A lo mejor haga otra miniserie con este juego. Y no sé si mezclarlo también con el Truckers of Europe 3. Ya que en ese ya casi tengo el dinero para comprar el Scania. Lo dejamos hasta aquí. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete!